Gracias, muchísimas gracias, doctor Fajardo, doctor Carrillo, doctora Sepúlveda, doctor Graue, por supuesto al doctor que ha sido el fundador, el creador de toda esta idea, Rafa Lozano, muchísimas gracias por la invitación. Saludo también al doctor Sotelo. Un gusto estar hoy aquí y participar. Sin duda el trabajo hecho por el doctor Murray es algo que nos ayuda a hacer esto hoy realidad. Sin eso no podríamos estar hablando precisamente de la creación de esta red. Y un gusto para la Fundación Mexicana para la Salud el sumar con el IHMI, con la Facultad de Medicina de la UNAM, con la Fundación Slim, con el doctor Tapia, a quien también le tenemos muchísimo cariño y respeto profesional. Para nosotros en la Fundación lo vemos y hoy nos sumamos no sólo apoyando la entrada de otros jugadores en la red, de otros participantes de la red, sino ya con un trabajo específico que nos parece fundamental. Si arrancamos hoy el 31 de mayo y decimos vamos a trabajar en materia de carga de la enfermada y hacer la red realidad, qué mejor que lanzar un trabajo y decir arranquemos los trabajos de manera conjunta. Explicaré brevemente cómo vemos la coyuntura del país y el porqué del trabajo con el que iniciamos. Nos preocupa México, un México con una distribución demográfica que ha cambiado, donde dejamos de ser jóvenes, estamos pasando a ser adultos y eso tiene implicaciones importantes para el sistema de salud. Donde tenemos también un reto en la esperanza de vida al nacer, que sin duda merece nuestra atención, porque cuando vemos la brecha que se ha creado contra nosotros mismos y contra otros países no es menor. Un país en el que llevamos años con falta de inversión en salud, más de 30 años en que casi siempre estamos invirtiendo 3 puntos menos del Producto Interno Bruto. Y esa, precisamente esa falta de inversión, nos afecta en tres temas. O no está el personal de salud, o no está la infraestructura, o no están los medicamentos y dispositivos. Y eso es lo que la población, las mexicanas y mexicanos que hoy fueron en un sistema y no lograron atención, enfrentan el día a día. Esas son las brechas que tenemos que trabajar para ayudar a cerrar, reconociendo que las brechas son diferentes entre las diferentes enfermedades, pero también dentro de la misma enfermedad en las diferentes geografías. Tenemos que trabajar para resolverlo. Tenemos también que trabajar en entender, porque estamos todos de acuerdo en ir hacia un modelo universal, pero en definiciones al respecto. Y, por supuesto, creemos que las nuevas tecnologías son fundamentales. Creemos que necesitamos un enfoque diferente que realmente nos ayude a reducir la demanda de servicios de salud y un modelo que sea inicialmente de entrada digital. Queremos trabajar en mayor prevención, pero muy importante, y lo decía el doctor Lozano, en fórmulas de participación público-privadas que ayuden porque el actor privado, porque el sector privado es un actor y no sólo un observador. Felicito la frase del doctor Lozano al reconocerlo de esa manera. Estamos seguros que trabajando en modelos de entrada digital va a ser mejor, pero también sabemos que para hacerlo realidad necesitamos incrementar sin duda el presupuesto de salud. Decía yo que hay una preocupación grande sobre la expectativa, la esperanza de vida al nacer. Y cuando lo vemos y vemos la tendencia que tenemos hoy, cuando lleguemos al 2030, 2040, 2050 y evolucionemos así, lo que habremos visto es que hemos perdido más allá de lo que nuestra tendencia nos daba, precisamente por el drama y lo sucedido recientemente y la problemática que estamos observando, por lo que nos invita a trabajar y tenemos que hacerlo de manera acelerada. Decía yo, tenemos una inversión inferior histórica de tres puntos del Producto Interno Bruto, como se observa en la gráfica y así ha sido los últimos 30 años, también con una distribución no equitativa entre el sector público y privado, en donde requiere mayor inversión pública, pero sin duda desde el sector privado sé que también sabremos acompañarla. Esa falta de inversión nos afecta, como decía, en tres partes. O no está el personal de salud, o no está la infraestructura, o no están los medicamentos y dispositivos. Si pensamos en personal de salud, nos faltan médicos, pero también vamos poco al médico. Si vemos la gráfica de la derecha, nos damos cuenta que somos uno de los países que tiene el menor número de consultas per cápita. No tenemos conciencia de prevención y tenemos que trabajar en ello. Al hablar del personal de salud, y esta es la importancia porque es el primer trabajo que lanzaremos, observamos que México tiene hoy especialistas que no necesariamente requerimos. Seguimos generando pediatras, cuando a lo mejor en los siguientes años no los necesitaremos. Pero observamos otras especialidades como geriatría, por ejemplo, cardiología, oncología, que merecen atención. Y señalo específicamente endocrinología. ¿Por qué señalo endocrinología? Porque México es un país que tiene entre 12 y 14 por ciento de la población con diabetes. Eso quiere decir más de 18 millones de mexicanas y mexicanos. Y para atender esa población, endocrinólogos tenemos menos de 900. Entiendo que diabetes la tratan también otras especialidades, pero creo que esto llama la atención. Porque eso querría decir que si todos fuéramos al endocrinólogo teniendo diabetes, necesitaríamos que cada uno atendiera 20 mil personas. Es importante que nos faltan médicos de las especialidades que requerimos. Pero es más importante señalar que también faltan los médicos en las geografías. No sólo nos faltan médicos, sino después cuando vemos no están en las geografías. Y tenemos varios estados, como Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Baja California Sur y otros más, que tienen menos de cinco endocrinólogos en todo el estado. Eso nos llama a reflexionar. Y lo hemos discutido con el doctor Lozano. Y el primer trabajo que haremos de manera conjunta entre Funsalud y la red, y específicamente la HMI en el liderazgo del doctor Lozano, es calcular precisamente los especialistas que necesitaremos utilizando carga de la enfermedad a nivel estatal. Y por qué no, más adelante soñar en que puede ser hecho a nivel municipal. Pero iniciemos ya, entendiéndolo de manera nacional y después de manera estatal. Esto nos permitirá, como lo decía bien antes el doctor Tapia, tomar decisiones informadas, saber lo que falta y saber dónde vamos a necesitar a esos especialistas. Invitamos a las facultades de medicina de las diferentes universidades que se unan a este esfuerzo, porque sólo así sabremos qué es lo que requerimos formar. Lo mismo pasa en otras especialidades. Gineconcólogos, donde hay estados donde no hay, paliativistas donde hay estados que no hay. Y podría seguir así. Nos van a faltar para el año 2030 casi 400 mil médicos, pero los necesitamos de las especialidades correctas. Y si esta gráfica fuera de enfermeras, nos faltarían 800 mil para el año 2030. Por lo que el reto también no sólo está en medicina, sino en otros actores especialistas en el sistema de salud. Si hablara yo de equipos, equipos nos faltan. Tenemos menos camas de las que deberíamos de tener, pero lo mismo pasa en otros equipos. Para el año 2030, si seguimos haciendo salud como lo hacemos hoy, nos van a faltar casi 300 mil camas. Los que saben del sistema de salud y de la construcción de hospitales, nos dicen que cada cam en ambiente intrahospitalario vale un millón de dólares para que hagamos la cuenta en un sistema subinvertido en salud, lo que eso podría llegar a implicar. Si reviso equipos, podemos revisar muchos, mastógrafos, tomógrafos, resonancias, y veremos gráficas como las siguientes, retos infinitos, distribuciones en los estados donde no tienen nada que ver, no sabemos cómo explicar que haya esas distribuciones que no son equitativas y que afectan a la población. Si pensamos en otros equipos, pues hay estados que no tienen, o un sistema con el Instituto Mexicano del Seguro Social que no tiene ningún PET-CT. Pero como lo ven aquí, pocos estados tienen acceso a uno, y hacemos que la población viaje de un estado a otro, siendo profundamente ineficiente y con gastos grandes e implicaciones muy importantes para las familias y el sistema de salud. Si hablamos de acceso a medicamentos, el acceso de un medicamento en México para toda la población llega a tardar cuatro años, desde que se somete a la COFEPRIS hasta que está disponible en los hospitales. Es mucho o es poco, la única manera de saberlo es con data. Contra otros países, básicamente lo que observamos es que demoran la mitad del tiempo. Un trabajo importante hacer, tenemos que estar mucho mejores en los procesos que hacemos en la incorporación, porque si no volvemos a generar inequidad para los mexicanos y las mexicanas. Eso lo entendemos en FUNSALUD como la brecha, esa brecha que se genera y que sólo va a tender a ser peor, porque hacia adelante la demanda de servicios no va a ser menor. Somos más mexicanas y mexicanos, con una distribución etaria que nos obliga o que nos manda o que nos está arrojando enfermedades crónicas. Entonces, hoy ya sabemos que va a ser mayor esa demanda. Y la oferta, cuando vemos, no la acompaña en un sistema fragmentado, con inversión insuficiente y además con un gasto de bolsillo elevado para la población, en donde deberemos seguir trabajando en la parte financiera para hacerla mucho más eficiente y también las gestiones. Pensamos que hay que trabajar en hacer medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa, que nos ayudará a bajar la demanda de servicios de salud. Nos obliga a hacer mayor inversión pública y mayor inversión privada y a incorporar nuevas tecnologías. A modo de conclusión, desde la Fundación seguiremos trabajando para sumar al sector público y al sector privado en la búsqueda de soluciones para que haya un mejor futuro para las mexicanas y mexicanos. Y como lo dije antes, siendo el primer día de esta red, lanzamos ya la tarea de hacer dos trabajos. Uno, el que fue mencionado antes, el trabajo de definir las especialidades médicas que vamos a requerir en México para el futuro, a nivel nacional y a nivel estatal, utilizando carga de la enfermedad y agradeciendo el liderazgo del doctor Lozano en esta materia. Y también, ahora que empezamos en la Fundación a trabajar el plan que entregaremos a los candidatos de cómo vemos la salud en el 2024-2030, lo trabajaremos con esa visión. Así que estamos seguros que trabajando de esta manera lograremos ayudar a cerrar las brechas de acceso a salud. No nos queda duda que debemos de acelerar y trabajar juntos porque sólo así podremos dar mejor salud para todas las mexicanas y todos los mexicanos. Muy buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.